Tu vida depende del buen estado de tu vehículo. La revisión técnico-mecánica no es un juego. En el Centro de Diagnóstico Automotor, Carrera 30, número 2159, en Tuluá, Valle del Cauca. Iniciamos con información. Una incursión sicarial se perpetró en el municipio de Río Frío, la cual dejó como saldo un joven asesinado de apenas 19 años de edad. Con esto se elevan a seis las personas asesinadas en este municipio. El hecho se presentó en el barrio San Jorge. Según las autoridades, la víctima, identificada como Giovanni Ramírez Túquerres, se encontraba departiendo con dos conocidos en ese sector, cuando Ramírez Túquerres salió en bicicleta en compañía de uno de esos jóvenes y más adelante fue alcanzado por un desconocido quien le propinó varias heridas con arma de fuego y posterior a esto el agresor emprende la huida. La víctima, de 19 años, laboraba en una distribuidora de gaseosas realizando domicilios. Aún se desconocen los móviles y agresores de este homicidio en el municipio de Río Frío.